Terminó la primera parte, los dos primeros cuartos. Están jugando los chicos de segunda de Pampa contra el Círculo de Colón. Bueno, es el segundo partido de la temporada y bueno, seguimos con este año deportivo. Acá están dos de los representantes de los árbitros. Quería aprovechar también a agradecerles, ya hace cuatro años que tenemos una relación, la verdad una muy buena relación amistosa y siempre viene con muy buena predisposición. Bueno, los árbitros quiero que me cuenten un poquito cómo ven el partido hasta ahora. Bien, tranquilo. Lo que pasa es que vos ves los jugadores de Pampa, la incidencia que tienen están un poquito acelerados. Esto ya pasó en el primer partido donde estuvimos juntos, ahora bien acelerado. Tienen que desacelerar un poquitito porque esto es largo, quedan 20 minutos más y hay que aguantar, tienen que aguantar. Lo que pasa es que se aceleran la incidad, que son chicos que están todo el día juntos, por ahí el mismo rival los lleva a que ellos vengan apurados. ¿Cuáles son las expectativas y cuál es el paso a seguir? Si se vuelven a encontrar, si hay otra competencia. Sí, encontrar tenemos todo el año, el año calendario de Vázquez, junto acá con el presidente, en la cual siempre, como te dijo él recién, hemos sido muy bien recibidos por parte de la dirigencia del club, como también por parte de los jugadores de la segunda y también de las inferiores. Es largo, esto es un proceso largo, ellos arrancaron de nada, hoy hay que felicitarlo porque están trabajando muy bien, tienen las cuatro divisiones que antes no la tenían, y una segunda en la cual en este momento, ustedes lo han visto recién, y la gente que nos empezó a acompañar. Yo creo que la gente tiene que acompañarlo más, esto es un hermoso deporte, el sacrificio que hace la gente por mantener esto, también hay que agradecerles a ellos que están las 24 horas del día pensando y haciendo cosas, siempre predispuestos a atender el teléfono, y la verdad, la verdad, hay que apoyarlos, la ciudad tiene que apoyarlos este proyecto. Nosotros siempre decimos que queremos sacar a los chicos de la calle, meterlos dentro de un club, bueno, esto es una posibilidad, quizá no se le dé en el deporte como el fútbol, pero sin el básquet, porque hay muy buena gente, muy buenos profesores, muy buenos directivos, eso tenemos que hacer hincapié, tanto acá como en Colón, Rojas, Salto, Arrecife, tenemos que hacer hincapié en meterlos adentro del gimnasio, basta de chicos en la calle, que no se lo... Y a mí lo que me llama poderosamente la atención, que yo a veces lo hablo, es que el municipio tiene que estar presente, y yo hago hincapié en todos los municipios de la zona, yo ando mucho por la zona, y me gusta que el municipio colabore, esté también acá conjunto con ellos. Y ya queremos agradecerle tanto él como yo al presidente por la muy buena predisposición cada vez que venimos a la ciudad de Salto.